Chicos, chicos, chicos Más rara la presentación, pero bueno Hoy les traigo una canción que me encanta escuchar a mi Del Estallo del Cielo se llama Igual va a estar en la descripción O sea, va a estar Tanto el nombre, obviamente no el nombre de la canción en el video Como Cosa Como Como en la descripción, a ver si la pongo o no No sé si la voy a poner, creo que no Bueno Como siempre no voy a hablar durante las canciones para que escuchen Vamos con esto Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa, quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, 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 gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, 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 gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que ve al estadio al cielo Se escuche esta canción Tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Y aunque no soy ningún santo Siempre canto la verdad Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, 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 gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo Se escuche esta canción Y ahora vamos Seremos campeones Somos más de once Y queremos gritar Yo te sigo Por donde me pidas Por toda la vida Te voy alentar Y yo vivo por el gol, gol, gol Me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando Mora ya está tocando Que del estadio al cielo Que se escuche esta canción Que se escuche esta canción Bueno Seguramente el próximo video que suba Sea de Mi serie esta Es igual que tengo De minecraft Así que No sé todavía Igual Quiero que sepan Que Si me ponen Ideas y todo eso Voy a Voy a traerlo Voy a ver la forma de traerlo Igual Así que Bueno Chicos Espero que les haya gustado Y si les gustó Apoyen el video Y bueno Yo me despido Y hasta la próxima Bye